Hola a todos y todas, ¿es verdad que se viene un IFE limitado? ¿Qué es de cierto sobre la noticia sobre el cuarto IFE que sería solo para jóvenes entre 18 a 28 años de edad? En este video de fechadecobro.com.ar vamos a conocer todos los detalles sobre los planes del gobierno para el pago del último bono del ingreso familiar de emergencia. Si tenés alguna duda o pregunta, por favor suscríbete a nuestro canal y activá la campanita así YouTube te avisa cada vez que publicamos un nuevo video sobre el pago del cuarto IFE que será a partir del mes de noviembre. Desde el gobierno afirman que el nuevo IFE ya está en marcha y solo queda confirmar cómo será el cronograma de pago pero varios medios están publicando que sería solo limitado para un cierto grupo de personas. Algunos integrantes del gabinete económico afirman que el IFE debería ser más focalizado en grupos de personas que no tienen empleo ni otro tipo de ingreso. Es decir que llegaría solo a jóvenes entre 18 a 28 años de edad que no tengan ningún tipo de empleo mujeres con hijos sin empleo y personas con edad máxima a jubilarse. Pero la realidad es otra, es casi imposible generar un nuevo sistema dentro de la base de datos de ANSES y AFI para poder determinar antes del 9 de noviembre qué será la fecha de pago, quiénes quedan adentro y quiénes quedan afuera. Por lo tanto el pago del IFE será otra vez para todos y este será el último. El ministro Cafiero adelantó que el IFE no está definido pero que se va a estar estudiando una nueva herramienta alternativa para enfocarse en todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad y mujeres adultas jefa de hogar que no han tenido ningún tipo de empleo. Por lo tanto el pago del IFE será otra vez para todos y este será el último. El IFE 4 ya es una realidad, en los próximos días te vamos a estar dejando el calendario de cobro de forma exclusiva, por favor suscríbete al canal así podés recibir la notificación para saber la fecha de pago por el último número de documento. Muchas gracias, saludos para todos.